Bárbara de Regil enfrenta a Adela Micha en su programa. Bárbara de Regil ha sido blanco de burlas y hate en sus redes sociales, debido a varios comentarios que ha llegado a hacer. Hace algunos meses, de Regil recibió burlas tras preguntar la diferencia entre Halloween y Día de Muertos y decir que prefería Halloween. Durante una entrevista con la periodista Adela Micha, donde la actriz estaba hablando acerca de su participación en la serie La Lola, Bárbara mencionó que tuvo que perder el miedo al ridículo con el proyecto y señaló que ya está acostumbrada a ellos. Tras estos comentarios, Micha aprovechó para comentar Comentarios que provocaron la risa entre los colaboradores del programa. Bárbara sin perder la sonrisa, la postura y la tranquilidad respondió Siempre la he sabido justamente, qué chistoso que lo mencionas, yo vi que hablaste de esta entrevista. De igual manera, la actriz de Rosario Tijeras comentó por qué cree que la gente se haya burlado de ella por los comentarios. Lo dije y después me quedé pensando y dije, prefiero Halloween, pero todo el mundo se quedó con el no sabe la diferencia y entiendo que de ahí saquen cosita para poder platicar de algo. Del mismo modo, Micha le cuestionó si le molestan las burlas, a lo que la actriz respondió, Frase icónica de la periodista y tomó una postura como la de Adela al dar las noticias. De Regil reconoció que su sinceridad y personalidad en momentos generan que se burlen de ella, mientras que volteó a ver a los colaboradores de Adela y les dijo, Hay gente que lo hace más grande como en tu caso, el día que hablaste de eso fue hacerlo más grande. A lo que un colaborador y Adela respondieron que a ella nunca la trataron mal y Bárbara puso como ejemplo el hecho de que ella se burle por algo en sus redes podría hacerlo más grande. Por otro lado, la madre de Mar de Regil compartió que padece trastorno por déficit de atención con hiperactividad y aseguró que es la razón por la que no reacciona bien cuando alguien le pregunta algo, ya que le cuesta concentrarse. Bárbara de Regil le mencionó que el trastorno le ha causado problemas hasta con su esposo, quien le ha reclamado por no prestarle atención. ¿Qué te pareció? Cuéntanos a través de los comentarios, te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exafm.com y descargar nuestra app exafm, porque allí encontrarás muchos más chismesitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda en todas partes, ¡ponte exa! ¡Gracias!